Por lo tanto, le damos a conocer que este día en la zona norte del país, el Ministerio Público realizó la operación encrucijada, donde reportó más de 50 aseguramientos de bienes. Nos enlazamos con Herlin Díaz hasta la zona norte, que nos suele todos los detalles. Adelante, Herlin. Buenas tardes, Valeria Rojas. Muchas gracias. Efectivamente, desde horas tempranas de este día, diferentes equipos de la dirección de la lucha contra el narcotráfico se desplazaron a diferentes puntos aquí en San Pedro Sula para asegurar bienes inmuebles, porque hay más de 52 bienes que han sido asegurados a una estructura que lideraban presuntamente hondureños, así como también ciudadanos de origen guatemalteco. A continuación, vamos a escuchar lo que nos dice el portavoz del Ministerio Público. Este día, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Especial Contraquímico Organizado, con el apoyo de la Dirección de Lucha contra el narcotráfico, están efectuando en el Departamento de Cortés la operación incrucijada para poder asegurar al menos 50 bienes inmuebles de estructuras supuestamente dedicadas al tráfico de drogas y lavado de activos. Bienes que fueron adquiridos supuestamente de manera ilícita. Entre ellos se destaca el aseguramiento de 33 bienes inmuebles, 7 sociedades mercantinas, 12 vehículos que de acuerdo a la información y a la análisis financiero que se han ido realizando contra Roy Avéez, Escobar Martínez, Dora, Lee, Cubas, Reyes, Baker, Armando, Turcios, Chirino, Ena, Lucila, Méndez, Maradiaga. Supuestamente están ligados a este tipo de situaciones, lavando dinero proveniente de elecciones vinculadas a la narcoactividad. ¿Esto es a nivel nacional, Luis? Específicamente todo está concentrado en el Departamento de Cortés, donde está la mayor parte de los bienes. Entre ellos se destaca un edificio, la residencial Vía Matilde. En ese sentido hay elementos suficientes que indican que, en este caso, los ahora investigados efectivamente tienen vínculos con el narcotráfico. Será al final del día que las autoridades del Ministerio Público, junto con estas dos fiscalías, darán a conocer los resultados finales sobre los hallazgos y también el decomiso que han hecho en esta nueva operación denominada Encrucijada, aquí en la zona norte del país. Con este contacto vuelvo con ustedes. Buenas tardes.